Para ir a Cajamarca, ¿cómo estás? Bien, estamos contentos por la victoria que tuvimos este fin de semana y bueno, ahora nos toca ir allá a Cajamarca, un rival difícil, la altura, pero sabemos que nos vamos a muchas cosas y vamos a ir a proponer y a llevarnos los tres puntos. ¿Cómo se sintieron en la reaparición del equipo frente a Esporo Huancayo? Bien, yo creo que bien. Más allá de que Huancayo venía con ritmo, creo que subimos a contrarrestar eso y con la calidad de jugadores que tenemos sabíamos que en cualquier momento llegamos a votar, pero se puede negar. Ahora, en cuanto al partido del domingo, ¿crees que el sintético lo hace algo más difícil? Sí, todos los equipos son difíciles, más allá del sintético, la altura, a veces los árbitros allá también son complicados, pero creo que debemos dejar eso de lado y enfocarnos en nosotros y hacer nuestro trabajo. Que sea irregular el equipo rival de local, ¿es influirá a favor de Alianza? ¿Qué es dicho? Porque no está peleando por nada este UTC, si revisa, se lo acumularon ni por la baja ni por tema de llegar a un torneo internacional. Bueno, yo no creo en eso porque me ha tocado estar en otro equipo y enfrentar a Alianza y sabes que es un partido aparte. Entonces, no sé de cómo vengan, saben las cosas que se juegan y sabemos que va a ser muy lucho. ¿Este es el momento para revertir los resultados en la altura? ¿No les ha ido bien jugando en altura? Sí, yo creo que, bueno, nos ha tocado perder partidos en la altura, empatar, pero creo que este partido va a ser aparte. Sabemos que nos jugamos muchas cosas, como te digo, la tabla está ahí pegada y tenemos que sacar ventaja de acá, de vicino. Y llegar bien al Clásico. Exacto, llegar bien al Clásico que, bueno, también va a ser un partido muy bonito. Listo, Richi, gracias.